Noticia de última hora, se ha reportado la triste noticia del fallecimiento del productor Davey B el día 21 de septiembre. Una noticia que deja de luto al rap español ya que hoy se ha perdido a uno de los artistas pioneros del rap español. ¿Quién es Davey B? ¿Y qué fue lo que pasó? Vamos a conocer todos los detalles. Antes de continuar te doy la bienvenida a tu canal Aguacate Noticias. Recuerda darle like a este vídeo y suscribirte, de esta forma me estarías ayudando. Davey B fue integrante de Just U junto a WH. Estos grabaron varias maquetas juntos, consiguiendo así abrir camino a las próximas generaciones de artistas que quisieron empezar en esta cultura. Él era muy rap, pero con la mentalidad de los grandes productores de hip hop de que cualquier fuente de samplers es buena. Él tenía mucho oído para hacer las cosas y eso se vio reflejado en cada uno de los trabajos desde la primera maqueta, decía su amigo WH. En 1996, tras la publicación de la maqueta Modus Operandi Modus Vivendi, el sello discográfico AMA Records contactó con el grupo. Fue con este sello con el que publicaron su primer trabajo discográfico bajo el título Representándome. Y en 1998 ficharon por la discográfica Evoid Records, con la que grabaron pura coincidencia, un maxi sencillo que sería la introducción a su último trabajo profesional como grupo, Nomón. Ese mismo año, debido a las diferentes ideas musicales de cada uno, el grupo se disolvió y ambos comenzaron sus carreras en solitario. Tantos años de carrera y de éxito, pero el día de hoy se da la lastimosa noticia de la muerte de David B., una de las personas que motivó con sus canciones a muchos artistas. No se conocen las causas de su muerte ya que la noticia ha sido reciente, pero estaremos informando cualquier reportaje. Nuestras condolencias y muchísimas fuerzas para sus familiares y amigos. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda darle like al vídeo y suscribirte a tu canal Aguacate Noticias, de esta forma me estarías ayudando. ¡Gracias! ¡Gracias!